En Ixtapa, Cihuatanejo, prestadores de servicios turísticos de Calandrias están preparados para recibir a los turistas que visitarán el destino el próximo periodo vacacional de verano, como en otras épocas, con paseos en carruajes jalados por automotores en todo el boulevard Paseo de Ixtapa. Para brindar mayor seguridad en el traslado a los pasajeros, han reforzado sus carruajes y el mantenimiento de cuatrimotos y camionetas con las que jalan a las llamadas Calandrias para recorrer con turistas a bordo todo el boulevard de día y de noche y así evitar incidentes. Sí, está más reforzado, es más seguro, aunque para un caballo no podría porque es más pesado, pero ya para un motor de una cuatrimoto pues es más seguro y pues hasta el momento no hemos tenido percances de ningún tipo, ni nosotros ni los turistas, todo ha sido muy seguro, música, disco, movida, van disfrutando. Sí, exactamente, van disfrutando y aparte pues igual también ofrecemos algo que es adicional que es el karaoke, para la familia que no quiere ir con el ambiente se va cantando karaoke. ¿Las carretas son jaladas? Sí, por cuatrimotos, ya ahorita es algo más ecológico que ya no maltratamos animalitos, ahora sí que todo se va motorizadamente. ¿Es más seguro? Más seguro, sí, puede haber accidentes con un caballo ya que por los reflejos de las luces se pueden espantar y se alteran, así que puede haber un accidente. Después de ir a la playa, en Ixtapa las calandrias se han convertido en un atractivo más de los turistas, porque pasear en calandrias es disfrutar con la familia de la tranquilidad que se vive en la zona turística, con la música preferida, disfrutar del aire puro, así como de las bellezas de la zona hotelera. Más seguro, es un paseo muy bonito con la familia y pues disfrutar, esta playa está muy bonito, la primera vez que visitamos y pues nos enamoramos de aquí. Muy padrísimo, muy padrísimo, está excelente el clima, Ixtapa está precioso, aquí hay mucha armonía, estoy de lujo. Escuchando la música, la sonora satanera. Está excelente música y venimos aquí a festejar a la reina de mi corazón. Sí, es agradable dar un buen paseo aquí en este boulevard y disfrutar de lo hermoso de la playa, más que nada. Hola familia bonita, alguna rola que quieran escuchar, una melodía muy bonita. Estamos aquí en el carruaje, el unicornio, aquí en Ixtapas y Guatanejo. Muy bonito, es precioso aquí. Muy padre, muy divertido y pues esa es la intención, disfrutarlo con la familia y pues divertirnos mucho. Vamos llegando así que todavía nos quedan unos días. Más que nada lo estamos disfrutando aquí en Ixtapas y Guatanejo con la familia. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapas y Guatanejo.